7.46, vamos a hablar de la cumbre agropecuaria que ya tiene fecha y que se viene para los siguientes días. Hoy nos acompaña la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, la señora Nemesia Chacoyo, a quien saludamos. Señora Nemesia, buen día. Muy buenos días y también muy buenos días a nuestra amable televidente. Después de postergaciones, finalmente ya tiene fecha y definidos los temas de trabajo. Esta cumbre, si nos puede contar, por favor. Sí. Bueno, después de haber tenido la reunión con el presidente y la conformación de la mesa de trabajo, que estaba fijado para el día 3 de febrero, las organizaciones solicitaron la suspensión por unos días más hasta el 10 de febrero. Y es cosa cual, creo que quede bien claro, porque después hubo malos comentarios, era el aniversario del departamento de Oruro, cosa donde el presidente estuvo en varias participaciones en todos los actos aniversarios, y después llegó ya al carnaval y se fue retrocediendo. Pero se ha hecho con un fin positivamente de la ampliación que dieron, porque el cubre en el inicio estaba solo con el agro-crucen, de Santa Cruz a la cabeza del doctor Julio Rora, con Gabón. Se sumó dos mesas más, armada por las organizaciones del Pacto de Unidad, de las Confederaciones de Pueblos Indígenas, Interculturales, Mujeres, la Sub-CB, y otra mesa fue de las organizaciones, asociaciones, cooperativas, económicas, que también tienen su organización nacional. El objetivo fue llegar a recoger varias necesidades de toda la población nacional, donde hoy ya tenemos en dos mesas ya juntas el agro-cruceño con sus afiliados, el ACAO, el Congabol, sus productores, los afiliados, sus lecheros, todo lo que es el rubro del agro-cruceño y todo lo que es el rubro de los pequeños agricultores, también afiliados a las organizaciones sindicales campesinas, están ya preparadas sus propuestas. ¿Cuál es el alcance de la cumbre? Se hablaba al comienzo de que era una de las formas de enfrentar internamente la caída de los precios del petróleo. ¿Cuáles los alcances ya en el plano técnico? Bueno, lo que se aspira con ese tema del cumbre agro-pecuario, primero recoger todo lo que es la propuesta de los productores y productoras. Segundo, en el plano de que en esta cumbre, especialmente cuando se dice el tema de la caída del petróleo, nosotros creemos que en el rubro agro-pecuario, como lo dice su nombre, más bien que sea una oportunidad de hacer la inversión al agro. Estamos viendo en un trabajo netamente en lo que es la parte de la ampliación de nuestra frontera agrícola, que son también productos, producir más alimento, no solo para nuestro consumo interno, sino que ya para la exportación. En ese sentido, es donde se tiene o se espera de esta cumbre que tengamos un horizonte. Una propuesta levantada desde las organizaciones productores económicas del país. Vamos a hablar también, ministra, respecto a lo del fondo indígena. Ha sido muy criticada la interpelación. Se ha dicho de que la interpelación incluso fue a su medida, que la interpelación es una medida, es una instancia extrema para que rinda cuentas sobre una situación que se le está cuestionando. Es decir, sentarle en un banquillo de acusados para que usted rinda cuentas ante la Asamblea Legislativa. Se cuestionó desde la desnaturalización de esta interpelación, porque solamente parlamentarios más hicieron uso de la palabra. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, primero decirle que yo, a lo que me han convocado, he ido. Yo he convocada a la Asamblea para emitir el informe. Yo creo al inverso. En esta participación no solo estaban los asambleístas del movimiento socialismo, estaba toda la Asamblea en general, que son varios partidos políticos que representan el órgano legislativo. Y hemos tenido que rendir la cuenta, esclarecer de lo que es el manejo del directorio del fondo indígena. Pero también al mismo tiempo hemos hecho una presentación de una propuesta de acciones que hicimos como ministra, si bien soy presidenta del directorio del fondo, pero la presidenta más que todo yo veo con una competencia muy reducida, porque en el directorio del fondo indígena hay ocho organizaciones que definen desde lo que es la composición del fondo indígena, así lo dice el decreto 28.071 de su creación. Ellos son las partes, tienen una autonomía de gestión. El fondo es una descentralizada, no es desconcentrada. Y sus fiscalizadores son las organizaciones. Ellos tienen su propia auditoría interna, tienen su propio financiero, tienen su propio seguimiento de estrategias, de políticas, está a la cabeza de ese directorio mayoritario que tiene. Entonces, es eso lo que hicimos al tema del informe a la asamblea, porque han habido muchas acusaciones contra mi persona, donde decía el tema de la malversación de fondo, de toma de decisiones, de entrega de cheques, el panfeteo a las organizaciones, aprobación de proyectos fantasmas, han sobrado acusaciones realmente. Otro elemento, Ministra, que se cuestiona es el siguiente. Usted fue entrepelada por el manejo de un poco más de 50 millones, pero se han manejado más de 700 en todos los años que usted está en el cargo. Cuestionan de que se enfoque mucho en lo administrativo y no se cuestionen las estrategias para desarrollar las inversiones en el fondo indígena. ¿Usted está de acuerdo en esta crítica? Yo solo quiero volver a decir, y le voy a decir a donde me convoquen y donde puede ir a participar y aclarar. Yo le vuelvo a decir que el fondo indígena es un manejo descentralizado de las organizaciones. Desde su participación de lo que es la parte de la implementación de estrategias de desarrollo, el beneficio de las organizaciones lo hacen ellos. Cuando ustedes, Ministra, plantean reformular el manejo del fondo indígena, ¿se debe interpretar de que se admite corrupción? Lo que acá quiero aclararle a la organización de las organizaciones al manejo, hubo una deficiencia en la parte de administración, porque han tenido una autonomía de gestión para hacer el manejo desde el inicio hasta el final. ¿Qué es lo que hacía el tema de la aclaración? Y la vuelvo a repetir. Desde el nombramiento del director ejecutivo hasta el último portero, han puesto las organizaciones. donde nosotros no tenemos tuición directa en tema de la administración, ni mucho menos en sus planes de desarrollo, a lo cual estaba creado el fondo indígena. El fondo indígena tiene su propia finalidad de estrategia de desarrollo, que son para proyectos y programas de desarrollo para el sector campesino indígena. No se puede salirse más allá porque eso le dice su decreto de creación. Ministra, después de este problema y la cuestionada interpelación, ¿usted se siente fortalecida o debilitada? Bueno, yo he cumplido con la información. He cumplido con la información de remitir a la asamblea, y además no ha sido la primera. Hace unos tres años fue lo mismo el tema de la interpelación por el tema de las tierras. Nos hemos presentado, porque creemos que este es un órgano legislativo, donde debemos seguir a esclarecer esas acusaciones que no le ponen. Hemos estado de frente para poder esclarecer, y han sido una posición importante de que la opinión pública, y especialmente no las organizaciones, porque la conocen toda la parte administrativa, sino que la población en conjunto en muchas ocasiones creen que cuando hay bastantes acusaciones, de que eso debería de ser cosa cual es completamente falso y el inverso. Ministra, le queremos agradecer por su tiempo, es usted muy amable, es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, pero yo quería un minuto de poder hacerle conocer que hoy día va a ser un día muy importante, que vamos a hacer entrega de títulos ejecutoriales al sector agrocruseño, específicamente que son los afiliados de la Cámara Agropecuaria del Oriente, son 195 beneficiarios y 205 mil hectáreas, que vamos a entregar una de las partes de la seguridad jurídica, que mucho también ha hecho cuestionamiento en estos últimos años. Nosotros tenemos un convenio de trabajo con la CAO, con todas las organizaciones, pero en especial hoy día va a ser con la CAO. Es una buena noticia para Santa Cruz y para los productores avanzar en la seguridad jurídica. Gracias, Ministra, tenga buen día. Muchas gracias. Un gusto conversar con usted. Hablemos de deportes. Marco Chávez, por favor.